A ver, estos tornillos, si no los hagas con el destorgolpe, yo lo llamo destorgolpe, no sé, tú llámalo como quieras, no los sacas, el Land Rover, no sé si es por la rosca que tiene, que tiene paso muy ancho, pero si no es por esta herramienta, que me ha dejado spin motor, y las puntas, esta punta así gorda, que me la ha dejado, me está dejando loco el flash, lo tengo que quitar, sí, esto no sale ahora, que la punta me la ha dejado Remorque Sanchís, si no es por ellos dos, esto hoy no sale, bueno, bueno, muy bueno, quítale el flash que me está volviendo loco, ya lo que te digo, mi padre al final lo va a petar con el iPhone, es un cámara estupendo, Ah, hostia, tiene ahí, mira, acércate papa, acércate papa, un bombín, acércate, acércate, ah no, que no falta el globo, bombín, petao, para que tenga ratones, y el de abajo, con líquido, petao también, a pedir los dos recambios al, al que, donde compramos lo de Land Rover, al, como se llama papa, me acuerdo, eh, Bir Match, bueno, uno bonito y barato, bueno, pues vamos a desmontar los bombines, corta, ¿al rojo? ¡Gracias! ¡Gracias!